El Pleno acuerda pedir la incorporación de Chipiona al Plan de Activación Profesional de la Diputación. La concejal y portavoz socialista Mónica Beatriz Vázquez Caro renuncia a su acta de concejal. El Centro El Camaleón crece aumentando las visitas durante el verano en un 30%. Izquierda Unida afirma que el cierre de la Delegación de Educación puede afectar al funcionamiento de los centros. ACITUR participa en el Seminario de Lanzamiento de Interreg Sudoe que apoya el desarrollo regional con financiación europea. El Colegio Lapachar acoge una campaña de concienciación sobre la importancia del cuidado de la visión en escolares de 3 a 6 años. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona ha acordado hoy solicitar la incorporación de la localidad en el Plan de Activación Profesional enmarcado en el Fondo de Cooperación Local de la Diputación de Cádiz que permitirá contratar a 50 desempleados. También ha acordado que las dos propuestas y actuaciones que se presentarán sean el mantenimiento de espacios verdes y ajardinamientos con un presupuesto de 90.453,72 euros y la reparación de acerados en zona de La Laguna y del Murete en la Avenida de Camarón con una inversión de 106.536,12 euros. Estos tres puntos se han debatido en una sesión extraordinaria y urgente que ha salido adelante por unanimidad. La primera actuación correspondiente al mantenimiento de espacios verdes y ajardinamientos permitirá la contratación de 24 desempleados de la localidad, tres oficiales y 20 peones durante dos meses y un técnico en gestión por un periodo de tres meses. La segunda actuación que acometerá la reparación de acerados en La Laguna y el Murete en la Avenida de Camarón permitirá la contratación de 26 desempleados, siete oficiales y 18 peones durante dos meses y un técnico en gestión durante tres meses. Las ayudas que se convocan están financiadas en un 100% por la Diputación Provincial de Cádiz y suponen una inversión total de 196.989,84 euros. Las actuaciones a incluir en el Plan de Activación Profesional van destinadas a la Red General de infraestructuras, equipamiento, dotaciones de los espacios públicos municipales y servicios de competencia municipal con carácter general, necesarias, urgentes e inaplazables. Asimismo, se destinan a recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la ejecución de las actuaciones mencionadas, de manera que puedan satisfacerse básicamente las demandas de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, a la vez que se mejore el historial curricular de los trabajadores de cara a la inserción en el mercado de trabajo ordinario. La concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Chipiona, Mónica Beatriz Vázquez Caro, ha renunciado hoy a su acta en una sesión plenaria extraordinaria y urgente. La Edil, que también ha sido hasta el momento la portavoz del Grupo Municipal, ocupaba el número 5 de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español en las últimas elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo. Mónica Vázquez se ha despedido afirmando que ha sido un honor representar a los ciudadanos y ciudadanas de Chipiona durante este tiempo y ha agradecido la confianza depositada en su persona por su formación y por los ciudadanos y ciudadanas con su voto. Me dirijo hoy a este pleno para anunciar mi renuncia a mi condición de concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Chipiona. Para mí ha sido un honor representar desde mi cargo institucional como concejala a los ciudadanos de este pueblo, a los cuales considero debemos servir y ayudar en todo momento, desde el ámbito o situación en la que nos encontremos. En mi caso, tengo la gran suerte que, aunque deje este cargo, puedo seguir con esa labor tan gratificante para mí como es el de ayudar en todo lo posible a los ciudadanos de Chipiona, desde esta Administración a la cual yo pertenezco. Mi gratitud hacia todas aquellas personas, compañeros y compañeras, que en este Ayuntamiento han facilitado mi labor y me han tratado, como siempre, con afecto y amabilidad. Dar las gracias a todos los representantes del Partido Popular y a los de Izquierda Unida por el trato dado hacia mi persona, siempre cordial, respetuoso en todo momento. El público ha respondido este verano al incremento de los atractivos y la oferta de actividades del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral, el Camaleón. Ello se constata con el aumento de visitas a la instalación, que ha mantenido un intenso nivel de actividad con 6.858 asistentes, un 30% más que el verano anterior. La actividad que se desarrolla en el centro ha logrado mantener un nivel ascendente y se ha convertido en un recurso turístico fundamental de la localidad, aprovechando su ubicación en un entorno costero natural privilegiado. Precisamente ya se ha firmado el convenio por el que la compañía Cepsa, una de las partes del proyecto junto al Ayuntamiento y el Grupo Cans, aporta 20.000 euros para el desarrollo de las actividades didácticas y de dinamización que se ofrecen en la instalación por parte de la Asociación Albirima. Las personas que pasaron por el centro han podido conocer más de cerca los aspectos medioambientales más importantes de la localidad, como los corrales de pesca, el cordón dunar, la pesca sostenible artesanal de bajura o todo lo concerniente a la especie del camaleón común. Por meses, agosto fue el que registró más número de visitantes, alcanzando los 3.712 seguido de julio con 1.972 y, por último, septiembre, mes en que asistieron 1.174. Izquierda Unida ha criticado el cierre de la Delegación de Educación, afirmando que ello puede resentir el mantenimiento y la coordinación de los centros públicos de primario e infantil. El concejal, José Luis Mellado, ha dicho que a la formación le gustaría que se explicara cuál es la dificultad para movilizar, con las garantías legales y de forma temporal, al menos a una persona de la plantilla municipal para que desarrolle la tarea que hasta ahora llevaba a cabo en la Delegación. Izquierda Unida dice que el alcalde de Chipiona, a pesar de que la agenda escolar indica que el Gobierno sigue teniendo un fuerte compromiso con la educación de nuestro pueblo, la realidad que ofrece es otra bien distinta y está permitiendo por inacción que la Delegación permanezca cerrada sin garantizar el mantenimiento de la cobertura a los colegios de infantil y primaria de nuestro pueblo, como sucedía hasta la fecha. Considera, además, que el Gobierno municipal debería tomar medidas para impedir el cierre teniendo en cuenta el perjuicio que puede suponer para el mantenimiento y la coordinación de los distintos centros públicos de la localidad. La Asociación de Empresarios de Chipiona, CITUR, ha participado en el seminario de lanzamiento del programa Interreg Sudoe que ha tenido lugar los días 7 y 8 de octubre en Santander y cuyo objetivo es apoyar el desarrollo regional en el sudoeste de Europa financiando proyectos transnacionales a través de Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. La iniciativa promueve la cooperación transnacional para resolver problemas comunes a las regiones del sudoeste europeo como la baja inversión en investigación y desarrollo, la baja competitividad de la pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio climático y a riesgos ambientales. A CITUR, que ha estado presente en la persona de su presidente Diego Racero, ha acudido a este encuentro con el objetivo de conocer los requisitos y las posibilidades de presentar proyectos que pueden suponer un impulso para Chipiona de cara a romper con la estacionalidad, además de establecer contactos que pueden ser muy provechosos. El programa Interreg Sudoe establece cinco prioridades temáticas, investigación e innovación, competitividad de las pymes, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático y medio ambiente y eficiencia de recursos. Existen dos convocatorias para presentar proyectos. La primera finaliza el 6 de noviembre y la segunda está prevista para el primer trimestre de 2016. El presidente de CITUR ha anunciado que ya está prevista una reunión de la directiva para estudiar la posibilidad de presentar proyectos a este programa que supongan un impulso para Chipiona. Durante los días 8 y 9 de octubre y con motivo del comienzo del nuevo curso escolar, el Colegio La Pachar ha acogido unas charlas informativas dentro de la campaña de concienciación de la importancia del cuidado de la visión en escolares de entre 3 y 6 años. Para ello se ha contado con la colaboración de la firma Federóptico Chipiona, siendo la encargada de informar Verónica Jurado Gutiérrez, diplomada en óptica y optometría. El objetivo de esta iniciativa no era otro que concienciar de la importancia de una detección precoz en los más pequeños. Para ello Verónica Jurado ha dado una serie de consejos relacionados con el fracaso escolar y la visión, entre los que ha destacado que la mala visión en la escuela frena el aprendizaje y aumenta el estrés infantil. También apuntó los signos y síntomas de alerta, entre los que destacó algunos como guiñar los ojos para mirar de lejos, irritación de los ojos cuando el niño dibuja o sentarse demasiado cerca de la televisión. Jurado también apuntó que los problemas más frecuentes son la miopía y la ambliopía u ojo vago. Por último definió como medidas de actuación el fenómeno de las actividades en el exterior y las revisiones periódicas por el óptico optometrista. En la charla se hizo especial hincapié en que una detección a tiempo redundará en una adecuada salud visual de los pequeños y por tanto en un desarrollo escolar óptimo. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 21 grados con mínima de 17 y viento del sur 20 km hora. El domingo la temperatura máxima en Chipiona será de 22 grados, la mínima en 19 con viento del sur. En cuanto a las mareas el coeficiente medianoche 0.77, mediodía 0.80, la pleamar mañana a las 2.35 y a las 14.51 y la bajamar a las 8.33 y a las 20.58. Las farmacias de guardia en Chipiona para este fin de semana son hoy viernes Alba García en Avenida de Granada 13, sábado domingo en Aiza en Avenida de Rota 157 y el domingo Salgado Torrejón en Avenida de Rota número 2. Exposición de esculturas y pinturas de lo que talla, pinta y modela de Lola Jiménez, Jesús Benítez y Juan Carmona. Está en la sala de exposiciones del colectivo Cultural Espacio Vacío en la Taberna del Chusco. Se puede visitar hasta el 12 de octubre. Primer foro de conmemoración de la hispanidad encuentro entre dos culturas el viernes 16 de octubre a las 8 y media en el Castillo. Colaboran las delegaciones de Benestar Social y Cultura, Curroja, Española y Andalucía Acoge. Peregrinación andando al Rocío el sábado 17 de octubre a las 7 de la mañana desde el apeadero de autobuses y vuelta en autobús el domingo 18 a las 4 y media. El precio 35 euros por persona más 4 euros de la barcaza. Información en el bar de Casa Hermandá, Pienso el Rizo, Peluquería de Caballeros o Mema y Alimentación Antonio Herrero. Horario de visitas al Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral del Camaleón de lunes a domingos de 10 a 1 y media y de 6 y media a 8 y media, excepto los lunes por la tarde que se cierra por descanso. Teléfono de contacto el 652-894-768.